Gracias, así es. Aquí nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, precisamente en las afueras de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde ya se encuentra dentro de la sala Luis Alberto Brito Troncoso, el tercer acusado de la muerte del joven Joshua Omar Fernández, y que se entregó el sábado a la policía luego de durar varios días prófugo, y que a mediados de la semana pasada publicó un video dando su versión de los hechos, nos asegurando que ellos sí cometieron el asalto en las afueras del bar Kissy Bar, ubicado en el Distrito Nacional, pero que no ultimaron al joven Joshua Omar Fernández. Él fue trasladado hasta esta sala de audiencias aproximadamente a las 9 de la mañana, temprano. La audiencia está prevista para las 9 de la mañana, ya hace unos momentos el alguacil de la sala de audiencias ha comenzado a llamar a las partes involucradas en el proceso para dar inicio a la audiencia, para que esta sea la primera audiencia que se conozca, a pesar de que esta es la número 7 en la lista de audiencias que tiene previsto este tribunal. Nosotros nos encontramos aquí, por supuesto, que nos vamos a mantener aquí para ofrecerle todos los detalles del desenlace de esta audiencia.